Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes de la Tormenta Hoy voy a jugar con Reynor en Alterac, así que vamos con la partida Ya está Que no sea un lastre, solo pido eso Se acaba de conectar, roba tío ¿Quién? Roba wifi Me cago en roba Roba me cago en ti Me estoy quedando sin batería en el portátil En parte de mi felicidad que Zul'jin La haya matado para que el team Para que quien es Zul'jin, sí En parte me decía que Zul'jin la ha matado para que quien es Zul'jin Es mi héroe favorito junto a Iguid Hombre Zul'jin Según que mapas Y según que composiciones Vale Anup, Garros Lo que quieres Pues voy a banearle a... Tío, está en el otro equipo Ojalá se coja una puta nueva ¿Te juega a qué hora se vuelve a pillar Reynor? Sí, coge a Reynor ¿Te juega a qué hora se pilla a Reynor? ¿Te pica a Anup, tío? ¿Por el trono helado? ¿Por el trono helado? ¿Por el trono helado? Venga, coge a Nova, tío Cógelo No va, venga, Nova Se te caen al suelo Estoy preparada Vamos, Crazy Geek Vamos, lo estás pidiendo, tío ¿Quieres una Nova? Lo quieres Lo estás deseando Vamos, 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 tío Vamos Si viene una Nova ahora, la risa, eh A ver, tiradme y... Deja que... Si viene una Nova ahora, risas Recibo el cambio Baneales a... ¿Y Oana? Vale Es que Aetc es inmunodigna, pero vamos Ahora se pilla a Arthas, ¿sabes? Y Lili otra vez Reynor y... Lo que hay en Corel, eh No, se ha cogido a... Al Arthas, el Crazy Sí ¿Reynor? Reynor, Lunar, Acacia, Daikus Eh... Nada, casi prefiero a Reynor, tío Aunque te decía Lili, pero... Tú dirás Va Vamos a cambiar de... Es que no me voy a sortearte ¿Escuchas la llamada? Me da falta... O el solo línea, o... O el tanque Nada de estos solo líneas Nada de estos solo líneas Pues... Blanditos, eh Ahora sí, por ejemplo Ahora sí tendría sentido una Nova Lo he dicho con mi equipo Kumi Lo he dicho con mi equipo Kumi Tu y 10% en daño inmortal Siempre La arena está... De bote en bote Y arrancamos Aquí va a Bala 2.0 Te adaptas con herramientas, pero no cambias Es suficiente Vamos Bala ¡Chao! Una ratita Quiero verte la colinta ¡Falta 10 segundos! Ojo que Arthas va a presencia de Skarcha Bueno, de tanque, aquí no me disgusta tampoco este talento, realmente, ¿eh? Realmente no me disgusta. Con un Raynor, anti-ataques. Va, a la mejora de la E. Aquí ya espero que hubiese rentado, que lo estoy hablando con Metal y con estos. Bajar andando a una línea y saltarlo a la otra. Y coger dos líneas mientras que se pelean. A mi me da igual ya, simplemente decimos en qué línea. No, digo para... Vete abajo, oye. ¿Dónde? Arriba, vas a tener que ir arriba. Voy yo arriba, no hay problema. Todo bien. Sube, perro. Yo digo por composición, esconde, jaca. Viene mal. Sí, se puede hacer eso. Tampoco es una cosa que... Vale, dos aquí abajo, ¿eh? Pasando a la ofensiva. Vale, Maltael baja, ¿eh? Sí, porque le tienes que poner Tibio, ¿sabes? Sí, no, sí. Le he puesto Tibio en dos segundos. Viene Liming, creo. Liming está aquí. No, no. Sí, sigue. Pues nada, puso aquí, ¿eh? Sí. Pues yo debajo. Si no vas no, yo me quedaría arriba. Sí, sí, que ahora está abierta. A la carga. ¿Este pueden estar subiendo o no? De momento está aquí. De momento no. No, siguen ahí buscando. Bala. No, eso es Bala. Vale, está baqueando en las fases, ¿eh? ¡Talento! ¡Talento! Todo bien. Sí. Sí, lo veo en el campamento. ¡Ayudad a nuestro aliado! Vale, malsal aquí abajo. Parece que esos estudios del alianza han tomado como rehenes a algunos de nuestros guerreros. Disponeos a liberarlos. Pero va, cuidado. Sí, sí, estaba Lily aquí. Se ha ido para abajo, creo. Me ha dado. He hecho un cable. Vale, ya. Ambos hemos hecho prisioneros. Vigitad a los nuestros mientras capturáis el campamento de prisioneros de la alianza. Vamos a hacer engage. Ya, aquí malsal, ¿eh? Déjale y sube. Vale. Barba, barba, va. A picar, a picar. A picar, a picar. Ya, no, que... Vamos, 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 vamos. Vamos. Picar, 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 picar. Córreme. Marcado, 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 marcado. Mira, vamos para atrás, vamos para atrás, chicos. Uf, uff. Madre mía, no lo sé. Me he metido ahí a melee, por no mirar ni donde estaba. ¿Eso? Mirar tranquilamente. Si, si, no. Si os fallo. Frick, si llega a tener el stun ahí, ese mazahel está... No, ya no. Era cuando se ha metido contigo, ¿no? Antes. Ya, ya, pero no lo tenía. Una cosa. ¿Por qué ha sido de Hakka tan rápido? ¿No es mejor sin el mazahel? Tenemos tanque. Lo que yo necesitaba es un daño. Solo tienen daño constante. No, pero era por hacer superioridad. Venga, vamos. Ya estriba, vamos. Dios, el slow infinito. Voy a sacar la línea de arriba. Abajo sí puede decir, estriba. ¿Qué onda? Lo que sea. Venir. Una en la boca más. Bueno, ¿puede tener sentido? No. Que poco más se ha quedado. No. Venga, el slow fin de voz. No, pero no, no. ¿No lo has quedado? Que ya... Me caballo. Entro, eh. Vale, para atrás, para atrás. No tengo maná. Dos para atrás, chicos. Dos. Dos aquí abajo. Hay que cubrir la línea. Bajo yo también. Está baqueando a Marcel. Claro, está aquí. Voy a dejar realmente presionar... ¡Oh, qué buena! Vale. Somos diez, hacemos un boss. Mucho antes que ellos. Vale, sube para arriba. Arriba. Sí. Arriba, con seta. No, tú no, tú no, tú no. Cuidao, cuidao, cuidao. Madre mía. Madre mía ese aquel tuzat. Voy. Sí. Uf, se ha salvado. Vale. Barba, barba, al bus. Sí, sí. Marcado. Cuidado que viene por aquí, eh. Sube, Jastri. Uf, están todos, eh. Jastri sube. Estoy subiendo, estoy subiendo. Están por living. Jastri sube. Tengo que un ser de marco. Tengo un ser de marco. Todavía no tiene la misión al calto usar. Vamos, mátalo, mátalo. Che, maná. Barba, vete a Purmana, tío. Ah, que el daño principal... Word. Aquí, 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 aquí. Sí, sí, tiene, tiene, ¿no? Pero cae, pero... Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Te habito, eh. Corta, corta. Vale, ya está cortando, ya está cortando. Vale, en cuanto salga, meto lengua. Ahora la violamos. Tío, se escapará otra vez. Vale, hay que, hay que cubrir a Frick. Bajando. Vale, pillo a la faz. Vale, al objetivo. De dentro del tirón. Vale. Y si hacemos vos para tener el objetivo fácil... No, tres. Menos. De abajo. Ya, prefiero cogerlo y defenderlo yo si eso. Vale. Picar, picar, picar. Sí, sí, ha quedado. Sí, sí, estamos tirando. Podéis iros ya, sigues. Estamos... Nada, pues esperamos. Me sale un poco mal trago, eh. Vámonos. Sí. Hostia, venga, ya. No me lo puedo querer, tío. Tío, muero. Regalos de Navidad. Con equilibreda, ahí es una bala... No acepta. Joder. 106 cae de daño, tío. Es que... Es que... Vaya... Vaya equipo que nos están tocando, macho. Vaya equipo, no. Vaya guiris. Vaya guiris. Vaya guiris. Vaya guiris. Arras, arras, arras. Voy a medio. Defender ahí dos al barba, y nada más que tal, subes, tenis vicegemonos a... Vale. Vale, vale, eso. Sí, bueno, aquí hay cuatro, osea que... Tampoco me voy a ver, voy a defender mucho. Prick, baja. Venderno, eh. Venderno, venderno. Vale, vendemos, vendemos. Ah, ahí hay Hyperion ahí. El de Arza todavía no ha hecho la misión, ¿no? Sí, la de la... eso sí. Que va. El de Arza no, no ha hecho todavía la misión de la W. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que no está aquel protector aún. Uf, ya lia, así no sé ni cómo. Defender, eh, nada más. Hyperion si lo tenéis, vale, no. El Hyperion lo he tirado antes. Vale, voy para allá. No me ha... No me ha... No se me ha dupado, tío, la W en serio. Ahí veo un... Tola esta, tío. 16k de daño. ¿En serio? 16k de daño, tío. No, dice que estaba jugando como si estuviera borracho. No, que estuviera jugando borracho. No. Pero es que 16k de daño, tío. En serio. Fuera esa fortaleza. Tío, pero si sabes que... Es que solo Freak tiene menos daño. O sea... En la partida. Un kill to that. Todo bien. Y... Y aún así, macho, estamos muy igualados de experiencia. Vamos al bolsa arriba. No, esta de bala abajo. Esta de bala en medio. Los dos que solo pongo a hacer esta al en medio. Es que hace falta el 16, eh. No, es que... No veo arzas, tío. Es la cuestión. Es que no me dio ni una, tío. Ni unaaaaaaaaaaa. En el nuestro salen en un minuto. Hora del deber. Bueno, somos 16 por lo menos. Míralo. Lo van a pillar. ¡Hombre! Lo pillan. Echaos pa' atrás, echaos pa' atrás si podéis. Echaos pa' atrás, echaos pa' atrás. Fuera. Otra vez. Dejad que se le gaste a Arzas la... La ulti. La ulti. Que buena hora. Ahora si, eh. Esa si es buena. Bueno. Más vale tarde que nunca. Hacia el objetivo. Hacia el objetivo. Hacia nuestro objetivo. Está el que está aquí echando un uno pa' uno sin camiseta, ¿sabes? Vale, vale. Lo cortamos. No quería gastar ni skill porque sabía que lo pillábamos, pero... Venga. Vamos al objetivo. Limín, Lili. Están arriba. Tanquea a Yastri. Sí, sí. Vale, tiene Lili ahí. Un... El bocadillo. Chico, yo no estoy siguiendo ya. Vale, vale, vale. No chaseamos. No chaseamos. Si sacamos la kill ahí bien, y si no, pues algo. Maltael está fuera ya, eh. Maltael está fuera ya, eh. No te metas, que vengan ellos. No, sigas un poco para... Preparaos, eh. Entro por Lili. Vale. Dios. No me da tiempo ni a tirar. Venir, 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 venir. Venga, venga, tío. No calcula ni bien el tuzaz. Bueno, es que el tuzaz ahora se está portando, eh. Vale, 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 vale. ¿Qué es esto? Que el tuzaz se está portando en esta. Ha espabilado. Bueno, sí. Ahora se está espabilando. Vamos a darle ánimo. Tiene que limpiar. Quedate abajo, ya estoy. Vale, bueno, hombre. Quedan todavía 15 segundos, eh. Se bajan. Vale, en principio pusean todo. Se pusean solo. Sí. Abajo lo tenemos muy puseo. Con una línea en este mapa no se pierde. Ya, no, no. Si... Vale, tengo la Z. ¿Dónde queréis que la tire? Quedate... Bueno, ¿dónde estás? Acabo de salir. Ah, pues entonces nada. Ya está ahí. O sea, vete con el de abajo. Vale. Barba, cuidado, eh. Echete para atrás ya. Vamos abajo. No, vamos arriba, vamos arriba. Vale, yo voy a seguir puseando aquí. Yo arriba, eh. Uff, esa vuelterita. Cuidado, cuando estás haciendo el envolvente. Mira, mira, mira. Han venido todos, eh. Fuera, 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 fuera. Es que me da miedo, tío. Cuando nos estamos retirando todos y él se queda... Ahí, tirando sus cosas de Keltuza. Me pone más nervioso. Está Keltuzeando, eh. Sí, sí, sí. Keltuzeando total. ¿Van a pusear? No. Hemos... Casi igualado. Llegamos antes al 20. Estamos a hacer solo abajo. Vamos. Al boss, al boss, al boss, al boss. Están haciéndose... No, iba a decir. Están haciéndose el bot arriba, pero no han rotado medio. Un tanque aquí, eh. Creo que están ido al... No. Están haciendo el Isi. Bueno, Isi tiene fútbol. Sí, rotamos al arriba, sí, sí. No, no. A ver, no pares, eh. A ver, no pares, eh. Puto con el objetivo abajo. Muy, bueno, estás abajo. Seguir. Seguir vosotros, eh. Ahí yo tengo la Z. Sigue, sigue. Yo tengo la Z. Ahí empezando, ahí empezando al lado. Para no lo piséis, no lo piséis Para, para, para Deberíamos de hacer el El easy, vamos Ir tirando ya Es probable que estén allí, eh Ah, no, no Deberíamos ir a colocarnos ya directamente Sí, vamos, vamos, vamos Están todos, están todos Vale, tanqueo yo Sí Por arriba, tirátelos Buenas cholas Ya se han llevado el boss 37 van a venir a full, eh Ponte uno por aquí Ponte uno por ahí Voy, voy, voy Claro Echos para atrás, echos para atrás Bueno, vamos Vamos a bala Buena Se ha vuelto, ha vuelto el manzal Se va, y se va a ir Vale, seguimos, seguimos Evento, vento, vento, vento Una mierda, se va a ir Se va a volver, ya va a salir Vale, vale, vale Se ha llegado ido Eh, su easy, eh Subcampamento No, no, déjalo, déjalo, déjalo No, no ha venido un campamento más fuerte ahora Ya, pero bueno, yo que sé Doble mercenario puseando medio Con el ese Es medio, vamos Rip Mira dónde está Lili Para descender Tenemos que hacerle aquí Vamos ¿Cómo está yendo la cosa? Pues... Más, a él todavía le ha llegado un minuto, va a salir Arza está saliendo ahora mismo Lili está fuera y bala va a salir Pongo ulti, eh, os podéis meter Sí, sí A ver, a ver, a ver, cuidado Ucume en Lili, perdón Eh, eh Voy Vos, 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 vos Venga, mátalo, mátalo Los GG Chicos Uff Voy a desbloquear a Arzas, tío Bien, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios El MVP de la partida Para participar en el minijuego del MVP Y aparte de ello Pues podéis dejar un like Suscribiros al canal Y cualquier comentario aparte Que me queráis decir Y nos veremos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por estar ahí, chicos Sois los mejores Sed buenos Y adiós You're a pirate Being a pirate Is a pirate Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate